del país de menores de edad autorizaciones para tramitar pasaporte en el extranjero y mucho más ubicados en barrio Brisa del Río en instalaciones de CTV Internacional, teléfonos 9970-5610-9505-9563 Para el buen mantenimiento de su moto Centro de Servicio Díaz continúa ofreciéndole lo mejor en repuestos accesorios y mucho más Ya contamos con nuestro departamento de llantas nuevas y usadas Servicio de reparación para todo tipo de llantas Por la compra de sus llantas o aceite el cambio es totalmente gratis Estamos ubicados en Zatarita Copan Barrio La Brixas Carretera Internacional salida hacia Copan Ruinas frente a Pollo Express Llantera Díaz Número 2 en Barrio El Sálamo frente al campo de fútbol y en Copan Ruinas Barrio El Centro salida hacia la frontera o llámenos a los teléfonos 3254-3655-9886-3396 Lo mejor en llantas y repuestos lo encuentra en Centro de Servicio Díaz El amor de mamá es inmenso Después de todo ¿Quién más te hace tantas videollamadas? ¿O reacciona a todas tus stories? Por eso, para el amor más grande la red más rápida Regalale a mamá un smartphone OPPO o TCL incluido en planes pospago desde 26.99 dólares con navegación América sin fronteras Llamadas y redes sociales ilimitadas Contratalo en nuestras tiendas o al 2205-3333 ¡Claro que sí! Casa del Constructor Cada día con más líneas de productos como ser herramientas eléctricas Carpintería Fontanería Albañilería Porcelanato y cerámica Importados desde China y la India Sin intermediarios Lo que nos garantiza mejores precios No viajes fuera de Copan Ruinas Aquí lo encuentras todo Materiales Hierro corrugado Varillas lisas Alucín Tubería PVC Galvanizada y estructural Departamento de Iluminación Visítanos en Copan Ruinas Carretera hacia Frontera El Florido En Santa Rita Frente a Carretera Internacional Salida a Copan Ruinas Casa del Constructor Acompañándote a construir El futuro de tu familia Calidad de productos A buenos precios Clínica y óptica Alfa Visión Le ofrece examen computarizado Totalmente gratis Somos especialistas En detectar enfermedades En la vista Como cataratas Terigión Miopía Hipermetropía Previsia Infecciones Entre otras Contamos con grabación de lentes Con variedad de aros En marcas y estilos Pregunta por nuestras promociones Y descuentos en aros Estamos ubicados en Copan Ruinas Esquina opuesta Al parque central A un costado de Farmacia Ángel Clínica y óptica Alfa Visión En HF Agrícola Estamos comprometidos En apoyarle Para elevar la productividad De sus cultivos Y ganadería Ofreciéndole Agroquímicos Fertilizantes Concentrados Equipo agrícola Material de riego Medicina veterinaria Herramientas Y mucho más Contamos con Asesoría técnica calificada Realizamos diseño E instalación de proyectos De agua potable Y riego Visítanos en Santa Rita Copán Barrio El Sálamo Frente al Instituto Superación Cachapa Y Nueva Sucursal en Calle del Comercio Teléfonos 9738-1659 9642-2662 HF Agrícola Innovación Confianza Y calidad Para el campo En UCRIS te abrimos las puertas Para que puedas iniciar tu vida universitaria Hazlo por ti Y por los tuyos Da un paso adelante Y retoma tus sueños Con nosotros Te ofrecemos Una variedad de carreras diseñadas Para impulsar tu éxito Licenciatura En Administración de Empresas Psicología Derecho con título de abogado Ya estamos en matrícula Elige tu camino Y comienza a construir tu futuro con nosotros Visítanos en Copán Ruinas Barrio Buenavista Calle hacia Ceses Mil Una cuadra delante De la despensa familiar Frente a la calle de acceso A la Escuela Juan Ramón Cueva Copán Ruinas Contáctanos al 9569-9993 Inicio de clases 9 de mayo UCRIS Educación con valores Subtitulado por Jnkoil Gracias por ver el video. ¿Qué tal? Muy buenas noches, muy buenas noches, muy buenas noches, Terevidente TSTV Internacional. Qué gusto saludarles en una edición más de noticias. Hoy lunes iniciando la semana de activos conectados con mucha información importante para brindarles a ustedes este día. Así que saludamos a todos los que están conectados a través de redes sociales, página web, así como también en sistemas digitales que nos sintonizan. Así que estamos más que preparados por acá con todo el equipo. El compañero de Tras Contreras, la licenciada Kenny Pazdez en más de audio y video, su servidora Melisa Díaz. Así que esperamos que usted se quede con nosotros y se informe de lo más importante que ha ocurrido tanto este día como el fin de semana. También que hubieron eventos importantes como fue lo de la elección de la reina de la feria en el bello municipio de Santa Rita de Copán. Y entre muchas más actividades bonitas que debemos darle a conocer a todos nuestros televidentes que nos sintonizan. No solo nivel local, sino que también nacional e internacional que nos ven a través de redes sociales. Así que usted ya puede dejar su comentario o también nos puede llamar o mandar su mensajito al número que en breve va a aparecer en pantalla, al cual usted puede llamar. Puede mandar su mensajito al ser su denuncia al 99 76 53 19. Y entramos un poquito tarde a la hora que exacto que entramos siempre. Tuvimos que salir a otros eventos importantes, pero ya estamos acá listos para poder darle a conocer las noticias de este día. Así que vamos a dar inicio en el nombre de Dios con la noticia importante. Vamos a iniciar con la nota de los combustibles. Si es que hay leves rebajas en los combustibles para esta semana. Veamos. A continuación le damos a conocer a usted la nueva estructura de los precios de los combustibles que entraron en vigencia este lunes 20 de mayo de 2024 en todas las estaciones de servicio del país. Los precios de los combustibles presentarán una leve rebaja a partir de este 20 de mayo en Honduras. Así lo ha informado la Secretaría de Energía, SIN. Hasta más de un lempira será la reducción en los precios de los combustibles para esta semana. A través del boletín la empresa dio a conocer los nuevos precios de los combustibles para este lunes, donde algunos de los carburantes presentarán una leve rebaja. En la capital de Honduras, Tegucigalpa, la gasolina super tendrá su nuevo precio de 109.33 lempiras con una reducción de 1.32 lempiras. La gasolina regular tendrá su nuevo precio de 94.75 lempiras con una rebaja de 92 centavos. El Keroncent tendrá su nuevo precio de 80.80 lempiras con una reducción de 1.62 lempiras. El diésel tendrá su nuevo precio de 88.40 lempiras con una reducción de 1 lempira con 13 centavos. El GLP Domesticos sigue su precio normal de 238.13 lempiras al estar subsidiado por el gobierno. Sin embargo, el GLP vehicular tendrá su nuevo precio de 44.25 lempiras con una reducción de 0.72 centavos. En la capital industrial del país, San Pedro Sula, la gasolina superior tendrá su nuevo precio de 106.66 lempiras con una reducción de 1.26 lempiras. La gasolina regular tendrá su nuevo precio de 92.09 lempiras con una reducción de 0.87 lempiras. El Keroncent tendrá su nuevo precio de 78.02 lempiras con una reducción de 1 lempira con 56 centavos. La gasolina diésel tendrá su nuevo precio de 85.58 lempiras con una reducción de 1.07 lempiras con 7 centavos. El GLP Domesticos mantiene su precio de 216.99 lempiras al estar subsidiado por el gobierno. El GLP vehicular tendrá su nuevo precio de 40.72 lempiras al bajar en centavos tan solo 72 centavos. Ha conocido usted la nueva estructura de precios de los combustibles que entraron en vigencia a partir de este lunes 20 de mayo en todas las estaciones de servicios del país. La gasolina regular tendrá su total en $5.88 en 1.07 lempiras al bajar en $1.88 en $1.88 en $1.88 en $8.88 en $2.88 en $1.88 en $2.88 en $1.88 en $3.88 en $2.88. Bueno, y continuamos con más información para todos ustedes, gracias por sintonizarnos, vamos a seguir con más noticias, y es que miren ustedes, se ha disparado ahorita la influenza, lamentablemente vimos allá la situación en la ciudad de Santa Rosa que mucha gente está contagiada de esta enfermedad, donde dan gripes, fiebres, malestar en el cuerpo y todo eso. Pues, de este tema quiero comentarles que inició la Jornada Nacional de Vacunación contra la Influenza, además se reporta un aumento de casos de dengue en Copán, los compañeros dialogaron con la doctora Sara Herrera, quien nos habla al respecto, veamos. Bueno, agradecemos la amabilidad de la doctora Sara Herrera aquí en el Centro de Salud de Copán Ruina. Doctora, estamos aquí para informarle a la población, sobre todo a los de la tercera edad, y no sé qué otros abarca, sobre la vacuna de lo que es la influenza, háblenos al respecto. Así es, muy buenas tardes, realmente que hemos empezado desde la semana pasada con la Jornada Nacional de Vacunación, en la que principalmente estamos vacunando contra la influenza, que sabemos que esta es una enfermedad, pues, que en años pasados ha producido muertes, y por eso es tan importante que nos vacunemos. Entonces, los grupos de edad, mayores de 60, la personal de salud, embarazadas, niños menores de 5 años, y también pacientes crónicos. Sepamos que todo el que quiera la vacuna puede venir al Centro de Salud, así es, es completamente gratis, y puede venir al Centro de Salud y aquí la vamos a aplicar. Entonces, es algo que es un nuevo alineamiento, entonces sí, todo el que la demande puede venir a vacunarse. ¿Por qué es importante aplicarse esta vacuna? Esta vacuna es muy importante, ya que en años anteriores que han habido brotes de influenza, recordemos que incluso hace algunos años atrás, que fue la influenza H1N1, que tuvo tantas muertes a nivel nacional. Entonces, esta vacuna es un refuerzo para prevenir esta enfermedad. Doctora, las constantes, las pocas lluvias que han caído, mejor dicho, llenan recipientes de agua, llenan llantas viejas, la gente no lava las pilas, se maneja que hay un rebrote de dengue que está proliferando y esto es grave. Realmente que sí, ahorita en el Centro de Salud estamos bastante preocupados por la cantidad de casos de dengue que hemos recibido. Por parte de promoción se han hecho muchas actividades, hemos andado casa a casa, identificando criaderos, echando abate, ¿verdad? Bueno, abate no, es un larvicida a las pilas, pero realmente que un gran problema también es la falta de agua en las comunidades y en los barrios, ya que es difícil, puedes decirle a alguien que bote el agua cuando quizá tiene un mes sin agua, ¿verdad? Entonces, hemos identificado esa gran problemática que la falta de agua aquí nos está afectando bastante, ya que la pila tiene las larvas. Así sí, sí, le echamos el larvicida, pero sí, importante, importante en centros, perdón, en barrios como en San Pedrito, es muy importante que estemos pendientes de criaderos y tapar las llantas, tapar los barriles para evitar que este zancudo se siga propagando, ya que sí, hemos tenido muchos casos de dengue en estas últimas dos semanas. Sí, uno de los problemas somos nosotros que a veces andamos guardando llantas viejas, compramos refrescos plásticos o de vidrio, tiramos la botella en el patio, destapamos una lata, la tiramos y eso lo hemos visto, y el agua se pone hasta amarilla de estar ahí y pasan días, ese es campo fértil. Sí, todo eso donde se acumula agua, generalmente al zancudo le gusta el agua limpia, ¿verdad? No le gustan los... Sí, es aseado. La larva contaminada, sí, pero sí, cuando llueve, por ejemplo, en una llanta que se acumula, hasta en una chapa de un fresco se puede acumular, se pueden ver larvas. Entonces, sí, es importante que en estos momentos, pues sí, vayamos a nuestros patios, los invito que chapiemos, que vigilemos esto. Igual en el centro de salud, si en su pila, pues hay larvas, pues podemos darle larvicida para que pueda eliminar estas larvas y de esa forma, pues no bote el agua. Porque entendemos que también la falta de agua nos está afectando, porque cómo vamos a votar si hace, como les mencioné, hace mucho no nos viene, ¿verdad? Sí, pero aquellas personas que están viendo el noticiero y están escuchando la información, que tal vez pasan trabajando o no se dan cuenta, porque a veces hay desinformación. Ellos pueden abocarse aquí con las personas que trabajan aquí para que vayan a su casa y le asistan. Así es, y claro que sí, pueden abocarse con nosotros y pues nosotros podemos ir a su casa para verificar esto. Finalmente, doctora, deme consejos prácticos, ¿qué medida puede tomar la ama de casa o el padre para ayudarles a ustedes en el combate contra el dengue, que también es mortal? Así es, bueno, pues la verdad que si empezamos en nuestra casa, si todos salimos a nuestra casa a vigilar que no tengamos criaderos, a limpiar nuestro patio, yo creo que con eso vamos a hacer bastante. A la vez también invitarles que muchas veces tenemos estos síntomas de dengue y el dengue pues es una enfermedad que al final puede ser mortal si no sabemos cuidarla. Ya saben que el dengue pues lo que produce es fiebre, dolor de cuerpo, dolor de cabeza, dolor atrás de los ojos. Y pues si tienen estos síntomas, vengan al centro. Porque de esa forma igual también nosotros hacemos un control, vamos a la casa y verificamos. Entonces, si se quedan en su casa, muy difícilmente nosotros podemos hacer un control sobre esos casos. Y muy importante también que solo tomen acetaminofén y bastantes líquidos. Nada de estar tomando ibuprofeno, amoxicilina, ninguna de esas, porque al final eso más bien puede complicar la enfermedad. Y sobre todo, doctora, que hemos aprendido a buscarse al centro de salud que es gratuito porque mucha gente toma esto, es bueno, se automedican. Así es, exactamente. Y al final eso es lo que produce que se pueda complicar. Porque, por ejemplo, tienen dolor de cuerpo y toman ibuprofeno, por ejemplo, y el ibuprofeno puede producir sangrado. Entonces, al final es un dengue grave porque el sangrado en el dengue es delicado. Entonces, sí, mejor venir al centro de salud o, bueno, tomar acetaminofén y abundantes líquidos. Centro Diagnóstico San Juan de Dios en Santa Rosa de Copán pone a tu disposición los siguientes servicios. Rayos X, tomografías, mamografías, panorámica dental, ultrasonidos y mucho más. Visítenos también en la entrada Copán, media cuadra arriba de la Curazao. Eh, doctor, dígame ya la verdad, hombre. Si esta hipota está embarazada o no. Pero lo que quiero saber es que esta bombaceta. Hermana Chunga, le tengo muy buenas noticias. Usted va a ser abuela, miren. ¡Chomo! Si usted me dio, me iba a poder controlar mi lengua. Si busca los mejores fertilizantes, fórmulas y asesoría técnica para el cuidado y buen funcionamiento de sus cosechas, todo lo encontrará en un solo lugar. AgroServir. Los mejores hierbicidas, folianes para viveros, insecticidas. Le ofrecemos bombas de mochila, alambres de púa, picadoras de zacate y todo lo que necesita para el buen cuidado de sus cosechas y la nutrición de sus animales. Visite nuestras tiendas en Santa Rita Copán, frente a Carretera Internacional Salida Copán Ruinas. En Cabañas Copán, Salida a Río Negro. En Copán Ruinas, Salida a los Ceceviles. Y ahora, en Dulce Nombre Copán, AgroServir. Los mejores productos y servicios agropecuarios. El abogado y notario Juan Carlos Lagos ya cuenta con su oficina permanente en Copán Ruinas, atendiéndole con todo lo relacionado a temas legales, trámite de herencias, demandas de alimentos, reconocimiento forzosos, traspaso de vehículos, certificado de propiedad de vehículos, autorizaciones para enajenar bienes de menores, autorizaciones para salir del país de menores de edad, autorizaciones para tramitar pasaporte en el extranjero y mucho más. Ubicados en Barrio Brisa del Río, en instalaciones de CTV Internacional. Teléfonos 9970-5610-9505-9563. El amor de mamá es inmenso. Después de todo, ¿quién más te da tantos likes o te comenta todas tus fotos? Por eso, para el amor más grande, la red más rápida. Regálale a mamá un smartphone PCD por solo 1,049 lempiras, un PCL por 1,899 lempiras o un Motorola por 2,199 lempiras. Todos con 5 gigas de internet, 150 minutos. Facebook y WhatsApp por 15 días. Adquilo ya en tu punto de venta más cercano. ¡Claro que sí! ¿Quieres combustible gratis? Regístrate y acumula puntos por tu compra en Estación de Servicio Texaco Copan. Ubicado en Copan Ruinas, frente a Carretera Internacional. Contamos con los mejores lubricantes y combustibles Texaco con tecrón. El adictivo mejora la combustión de su motor, lo que ayuda a obtener un mejor desempeño y rendimiento. Confía tu auto a la estrella. Texaco, Estación de Servicio Copan. ¡Suscríbete al canal! Bueno, y seguimos con más información. Gracias a todos nuestros televidentes que nos acompañan esta noche y se están informando con nosotros de las noticias más importantes. ¿Qué han ocurrido en este día? Y por supuesto, el fin de semana que hubieron muchas actividades importantes para darles a conocer a todos ustedes. Recuerde, ahí está el número en estudio al cual usted puede comunicarse 99 76 53 19. Si no, igual puede dejar su comentario a través del Facebook Live de la página Canal 20 CTV Internacional. Mientras tanto, seguimos con más información importante y es que, miren, se ha ya dado inicio a la temporada de lluvias en algunos sectores. Y es que sí, el día de ayer también hubieron lluvias acá en la zona de Copán y entre otros departamentos del país. Pero, igual así, los incendios no cesan. Y de esto nos habla Carlos Silva, del Cuerpo de Bomberos, quien nos habla sobre la temporada de lluvias que ha iniciado en el país. Y que, sin embargo, los incendios forestales no cesan y la presencia de bruma y humo se mantiene. Así que, escuchemos a continuación. Bueno, el teniente Silva es la autoridad principal del Cuerpo de Bomberos en Coparrinas. Teniente, parece que ya los incendios han comenzado a descender porque por todos lados, anteriormente, el mes pasado, se miraban incendios bastante seguidos. ¿Cómo está todo? Sí, muchas gracias. Buenos días. Déjeme decirle que, pues, en el Cuerpo de Bomberos siempre estamos en diferentes actividades. Cíclicamente estamos trabajando en lo que son incendios forestales, inundaciones, eventos sociales, en la Navidad y todo lo demás en este sentido de los incendios. Recordemos que en esta temporada los campesinos comienzan a preparar las tierras para poder sembrar. Prueba de ello, pues, es bastante humo y bruma que se siente en el ambiente. Las primeras lluvias vienen a ayudar a apagar diferentes incendios que están en montañas adentro. Pero ya lo que es en el cárcel urbano, aquí cerca de la montaña de Copán, podemos ver en la noche que le meten fuego controlado. Estamos viendo que le meten fuego controlado y no se les ha pasado a ningún lado. No hemos ido a atender un incendio de grandes magnitudes. Tuve un reporte de arriba de San Isidro, pero no era exactamente ahí cerca. Prácticamente estaba fuera de nuestro alcance. Eran otras comunidades más grandes que se les había pasado un fuego a unas fincas ahí. No pudimos ayudarlas a las personas realmente porque era demasiado lejos, como les digo. Dejamos desprotegido también lo que es el sector aquí de la parte que lo corresponde. En ese sentido, pues, la gente ha venido haciendo caso. Tenemos ya localizados algunos lugares donde han quemado en este tiempo. Vamos a ir a visitarlos cuando estén en la siembra para ver realmente de quién son esos proyectos, de quién son esas siembras para darnos cuenta y tener un mejor control. Y de repente poder proceder posteriormente con esas personas porque tienen que buscar otra manera. mire cómo estamos, ya no nos aguantamos este calor ni de día ni de noche, llueve y lo mismo que damos. Entonces, estamos pendientes en esa situación. En cuanto a otras actividades, déjenme decirles que hemos estado atendiendo diferentes tipos de traslados a la ciudad de Chiquimula y a lo que es el Hospital de Occidente. Hemos hecho aproximadamente en este laxo que esta ambulancia está acá, más de 43 servicios de ambulancia en diferentes lugares. Para eso está la ambulancia, para eso estamos nosotros. Gracias a Dios tenemos el presupuesto que el mismo pueblo lo da para que nosotros podamos darle un servicio a las personas que lo necesiten. Teniente, es importante hacer como un mapa, como una lista de los lugares donde más incendia, tener los nombres de los propietarios. Un inventario para que ustedes, como personas conocedores del tema de los incendios, puedan socializar, enseñarle a la gente que el daño que están produciendo es grave, no solo para nosotros, para ellos mismos también. Es correcto, ya vamos a sentarlos con las autoridades correspondientes, tanto como la municipalidad, ICF, otros actores, también el ejército está involucrado en esto, el C9, entonces vamos a tener que sentarlos, sacar nuevas estrategias, porque vamos mal con este cambio climático, nosotros mismos estamos destruyéndonos cada día más, entonces vamos a tener que hacer conciencia con la gente, principalmente el campesino, que tiene la costumbre, como les decía al principio, es una costumbre que no se la quiere quitar, de quemar y quemar y quemar, y que cree que es la única solución. Vamos a tener que buscar personas expertas que sepan que otro tipo de manera pueden hacer, aparte de limpiar con el roce, como dicen, a rozar ahí, vamos a ver qué hacemos, vamos a reunirlos para sacar ideas y poder implementarlas en estas temporadas, para que el otro año no estemos, porque esto va cada día peor. Teniente, usted decía algo importante, aunque ha ido una que otra tormenta en Copán, no lo suficiente como se espera, ahí le va a refrescar un poco, pero las temperaturas no bajan de día ni de noche, ¿qué debía hacer las personas que tienen un montón de aparatos eléctricos conectados las 24 horas? Yo creo que el recalentamiento puede llegar. Claro que sí, lógicamente, mire, el uso accesible de los aires acondicionados, en este tiempo se está dando bastante, la gente quiere dormir con aire, quiere dormir tranquila, los ventiladores lo mismo, entonces, ¿qué sucede? La capacidad de los transformadores que están en diferentes lugares, pues pasa de su capacidad y viene lo que es el, suelta los sellos que tiene y se disparan las cuchillas, por eso se va la energía, en algunos se estallan, se explotan, el aceite eléctrico cae al suelo totalmente encendido y ya es una pérdida para el Estado, pérdida para el ENE, y se va la energía eléctrica, así ha estado pasando en diferentes lugares ahorita, recordemos y estamos viendo alguna problemática que existe actualmente del déficit que tienen las empresas de energía eléctrica a nivel nacional para poder dar este servicio, y no estamos exceptos aquí en Copanruina, a cada rato apenas cae la primera tormentita se va la luz, pero es precisamente por eso, porque realmente estamos utilizando bastante energía, el tiempo está bien fregado, ustedes saben, entonces la gente tiene que tener conciencia de eso, si vamos a hacer uso de estos aparatos, tenemos que tener también a qué hora, en la noche abramos las puertas, abramos las ventanas para que un poquito refresque el ambiente y bajemos un poquito ese tipo de incidencia. Le decía una persona el otro día, cuando usted no esté usando el ventilador o el aire, apáguelo, porque a veces la gente anda haciendo oficio, sale a hacer un mandado, los aprendidos, yo no lo apago las 24 horas encendido, ¿eso es grave? Claro que sí, mire, uno cuando enciende el aire, el ambiente se queda fresco, uno sale, lo apaga y el ambiente sigue fresco, pero si usted abre la puerta, lógicamente ya se va al aire, nosotros hay que tener cuidado, hay que tener educación más que todo en este tipo de cuestiones, hay personas que como dice usted, utilizan el aire día y noche, también es malo para la salud, si no supieran, está respirando esos filtros, hay que limpiarlos, porque si no nuestros pulmones son los que sufren, estamos dentro de un ambiente freio, cuando salimos a estas temperaturas, se llama golpe de calor, y las personas de repente empiezan a sentir mareo, y empiezan a sentir dolor de garganta, gripe y todo, entonces estamos fregados por todos lados, tenemos que tener conciencia, cada uno de nosotros, hacer nuestra parte, para que este cambio climático, pues vaya mejorando, tenemos que buscar estrategias a nivel de gobierno, a nivel de naciones, para ver cómo se puede mejorar esta situación, que cada día está bien difícil. Finalmente teniente, creo que la reforestación, en todos los estratos de la sociedad, tiene que hacerse en Honduras. Correcto, recordemos que eso sería a largo plazo, porque un arbolito, pues tiene que tener cuidado de mantenerlo, de mil árboles que se siembran, de repente se van a pegar 100, pero de eso se trata, que hagamos conciencia a los niños, que los llevemos a las escuelas, que los llevemos a hacer jardines, y todo lo demás, para que cuando ya estén más grandes, ellos puedan disfrutar de ese ambiente, porque si no, cada día vamos para abajo. La temporada de lluvias, la temporada de lluvias, no se ha afectado, pero no se ha afectado, no se ha afectado bastante, el día de hoy, es la densa, capa de humo, que este lunes, alcanzó el máximo, en nuestro país, Honduras, en toda la zona del país, allá en Tegucigalpa, San Pedro Sula, inclusive hoy, que estuvimos en la ciudad de Santa Rosa, vimos cómo se miraba, desnublado el cerro, cuando antes, una imagen espectacular, y hoy estuvimos observando, cómo se miraban, los niveles máximos, de la densa, capa de humo, y ante esto, pues los médicos, han insado a los ciudadanos, a no exponerse, y a usar una mascarilla, respectiva, porque esto afecta mucho, tanto, a la respiración, problemas respiratorios, así como también enfermedades, que mucha gente, se ha estado enfermando, así que, es muy importante cuidarse, ya que ahorita, pues ha llegado a nivel más alto, de contaminación del aire, y en estos últimos días, se ha visto, esta situación, y podemos observar, las imágenes, la contaminación, ha sido exagerada, y se ha clasificado, como peligroso, para la salud, de la población, hay mucha gente, que tiene problemas, en la vista, hay muchas personas, con problemas, en su garganta, problemas respiratorios, una tos seca, calentura, fiebre, y todo esto, esta capa de humo, es que nos ha venido, a enfermar, de esta manera, y esto, producto de los incendios, y producto de nosotros, también como humanos, que no sabemos cuidar, la naturaleza, estos, también los expertos, instaron a la población, a evitar, la exposición al aire libre, y adoptar medidas, como el teletrabajo, lo que es la educación virtual, y mantener puertas, y ventanas cerradas, en casa, y es algo muy complicado, porque pues, muchos nos toca salir a trabajar, muchos, nos toca salir, a hacer nuestras actividades, llevar a sus hijos, a la escuela, y todo eso, pero, pero miren ustedes, nunca antes, visto este nivel, de contaminación, en nuestro país, es lamentable, y da tanta lástima, ver, como se ve ahora, cuando antes, he mirado un bonito amanecer, ahora lo que vemos, es nublado, y no logramos ver bien, esto, por la densa, capa de humo, esto es una gran, contaminación, que hay, en nuestro país, es algo, de lo que debemos, estar precavidos, porque, de esta contaminación, se está enfermando, mucha gente, mucha gente, que se está enfermando, ante esto, así que, esperamos más lluvias, porque sin embargo, claro que es importante, porque esto ayuda, pero en este caso, también hablando del mismo tema, se ha interrumpido, lo que es, el paso, el día de hoy, amaneció, interrumpido, el paso, en carretera, hacia Corquín Copán, en el río Oruco, por lluvias de ayer, y es que esto, pues se han venido, unas tormentas, bastante fuertes, en algunas zonas del país, y han dejado, algunos desastres, y entre otras, como interrumpir, algunos pasos, como el que estamos viendo, en este momento, el paso, de la carretera, hacia Corquín Copán, y esto, producto de las lluvias, en el río Oruco, esta es la situación, y bueno, creo que para esta semana, se esperan lluvias, ya se esperan lluvias, para esta próxima, semana, así que ya saben, a tener precaución, cuidarse, porque, esto está serio, esto está serio, televidentes, porque, la verdad que si, la gente se está enfermando, con esto de, el aire está contaminado, entonces, hay que cuidarse, usar una mascarilla, a la hora de salir, usar siempre, algo, para, cremitas, protector solar, a la hora de salir, porque, igual, siempre, el sol, es dañino, y muy fuerte, así que siempre, hay que cuidarse mucho, nuestra piel, pero, vamos a seguir, con una noticia importante, que tenemos, para nuestros, televidentes, que dar a conocer, a todos ustedes, en este momento, y es que, el proyecto, del policlínico, fue aprobado, para Copán Ruinas, sin embargo, la falta de terreno, impediría, su construcción, así, lo comenta, Susana Castejón, quien es, vicealcaldesa, de Copán Ruinas, veamos, bueno, estamos en la lucha, de siempre, don Roberto, el día de hoy, pues, nos reunimos, con todos los miembros, de cada barrio, de Copán Ruinas, los problemas principales, de Copán Ruinas, ahorita, que abordamos el día de hoy, fue, lo que usted dijo, la falta de agua, y el policlínico, para hablar más específicamente, el policlínico, es un proyecto, que ya está aprobado, por el gobierno, y es una muy buena noticia, el problema aquí, es que no tenemos el terreno, y vino el año pasado, una comisión, de parte de Comando Sur, una comisión, de parte de la municipalidad, y vinieron unos ingenieros, a ver, que predio, era el más factible, fuimos a Ostumán, fuimos a la zona, aquí cerca de la ruina, la familia Arias, decidió, donar un terreno ahí, donde se podría hacer, sin embargo, no hemos tenido, una respuesta positiva, de parte del Instituto de Antropología, para que se pueda construir, aquí el tema es, que ya existen, construcciones a su alrededor, no entendemos, por qué la negativa, de que no se construya, el policlínico, una necesidad, tan palpable, en nuestro municipio, don Roberto, usted para que le den, una atención, aquí, médica, tiene que ir a Chiquimula, o hasta Santa Rosa, un trauma acá, tiene que ir, y se muere el paciente, en el camino, entonces, un policlínico, para que lo entienda la gente, sería, un lugar, donde se puedan atender, ciertas emergencias, donde tendríamos, un pediatra, un ginecólogo, una mujer embarazada, con una emergencia, no tendría que irse a Santa Rosa, tendría aquí la atención, entonces, es algo muy importante, el día de hoy, que se tocó, se hizo una nota, todos estamos de acuerdo, para volver a, tener la atención del gobierno, nuevamente, para que nos ayuden, a la brevedad posible, para que este terreno, sea liberado, y se pueda construir, ahí el policlínico. Vimos buena disposición, de los líderes, del pueblo, que han venido, que si están apoyando, este proyecto, porque es, ambos, tanto el agua, como la clínica, son súper importantes. Si, no, mire, como no vamos a estar, preocupados, como no vamos a estar, yo creo que estamos ya cansados, más bien, de que nos toca ir lejos, y a nosotros, como municipalidad, bueno, algunos tenemos la posibilidad, de pagar, verdad, las clínicas, acá privadas, pero aún así, las clínicas privadas, no dan esa atención necesaria, aquí se está Chiquimula, pero, usted sabe, que la gente se muere, porque no hay atención, y la salud, finalmente, es un derecho, que todos tenemos, y, lo que estamos solicitando, es una respuesta, pronta, verdad, porque, ya está autorizado, ya está, la propuesta, ya la dijeron que sí, en el Congreso Nacional, lo que queremos, es un predio, para que esto se llegue a cabo. La peste, no es un predio, es un predio, no es un predio, no es un predio, ¡Gracias por ver el video! Atención de especialidades como endocrinología, cardiología, psicología, farmacia, área de cafetería y variedades. Estamos ubicados en Cabañas Copán, media cuadra abajo del Parque Central. Y ahora más cerca de usted en el Jaral Santa Rita Copán, media cuadra arriba del Materno Infantil El Jaral. Clínica, medicinas y novedades M.I.B. 20 años a la vanguardia de su salud. Con atención las 24 horas. Comercial Pineda, donde usted encuentra todo para su hogar. Productos de las mejores marcas a los mejores precios. Aproveche las promociones que le ofrece de un 10 hasta un 30% en toda la tienda. Crédito al instante y entrega a domicilio totalmente gratis. Estamos ubicados en Santa Rita Copán, calle del Comercio, a unos pasos de Iglesia Católica. En Copán Ruinas, barrio El Centro, a una cuadra del Parque Central. Comercial Pineda. Porque el agricultor tiene el valioso trabajo de producir con más calidad. Cuidar de los suelos para mantener su fertilidad necesitan un buen aliado. En Central Agropecuaria lo somos. Con servicios de agricultura avanzada, fertilizantes, foliares, herbicidas, fungicidas, insecticidas, semillas, concentrados, bombas, productos veterinarios y muchos insumos más. Somos distribuidores de Disagro en la zona. Estamos ubicados en Barrio Nuevo, carretera internacional en Santa Rita Copán. A solo 20 metros de Autorepuestos Pinto. Atendidos por personal altamente capacitado. Para más información comuníquese al teléfono 9305-8810. Somos Central Agropecuaria, el mejor aliado para el cuidado de sus animales y de sus cultivos. Curiosidades Luna, de todo para todos. Donde usted encuentra todo en un solo lugar. Con el mejor surtido en papelería, útiles escolares, perfumería, cosméticos, abarrotería, tecnología, como televisores, impresoras, etc. Piñatería, varios productos de ferretería, sistemas de cámaras, licores, flores, accesorios para cumpleaños y el mejor surtido en productos. Ahora contamos con alquifiestas Luna, amplio surtido, como mesas, mantelería, sías con forros, telones, sías especiales para bodas y quince años. Arcos, calentadores de comida a los mejores precios de la zona. Llámenos al 2656-7270 y 9803-0433. En Santa Rita Copán, Barrio La Ronda, Curiosidades Luna, de todo para todos. En 2024, tus oficinas principales, FedEx Copán Ruinas, FedEx Santa Rita Copán. Seguimos atendiéndote con envío de documentos, medicinas y encomiendas a todo Estados Unidos. Entregados en dos días en la puerta de la casa de tu familiar. Ven y realiza tu envío de documentos a 1900 lempiras. Aprovecha nuestro programa Precio de Viajero. A tan solo 12 dólares la libra, el envío de encomiendas mayores a 35 libras. Entregada siempre en dos días en todo Estados Unidos. Oficinas principales, teléfonos y WhatsApp. FedEx, oficina principal Copán Ruinas. Calle Los Artesanos a la par de Mollis Pizza. 9821-5314. FedEx, oficina principal Santa Rita Copán. Plaza Hueso a la par de Banco de Occidente. 9446-4855. Los mejores precios y las entregas más rápidas las encuentras en las oficinas principales FedEx. Se rentan amplios locales comerciales en Santa Rita Copán. Apto para un supermercado, banco u otra institución. Ubicados en Barrio Nuevo Abajo. Para más información comuníquese al teléfono 9797-6091. Tomemos conciencia. Aproximadamente el 40% de la población del casco urbano de Santa Rita Copán se abastece de agua proveniente de la microcuenca El Encino La Calera, ubicada a unos 500 metros del casco urbano de dicho municipio. Sin embargo, podemos observar que existe solvamiento en la aerotoma debido a la deforestación en la zona de recarga hídrica de la microcuenca. Esto causa reducción en la cantidad y calidad del agua. Estamos a tiempo. Hagamos uso adecuado del agua. Depositemos la basura en su lugar. Preventamos los incendios. Reforestemos. Y así, con pequeñas acciones, podremos dar un giro a favor de nuestros recursos naturales. Cuidemos nuestro medio ambiente. El deber es de todos. Porque sabemos que buscas calidad, variedad y buenos precios, en Supermercado y Bodega Alejandra lo encuentras todo. Abarrotería en general, departamento con todo para el hogar, repostería, panadería y mucho más. Creamos un espacio especial para ti y tu familia en Acuaparmi Pueblo, donde encuentras variedad de plantas en un ambiente acogedor. Visítanos en Santa Rita Copán, frente a Carretera Internacional, a un costado de Gasolinera 1, Supermercado y Bodega Alejandra. Café y Acuaparmi Pueblo. Somos parte de tu familia. Juega la Copa Bono 14 en la Curacao y te llevamos a la final de la Copa América. Vení a la Curacao y por tus compras al crédito estarás participando en el sorteo de 14 grandes premios que incluyen dos paquetes a la final de la Copa América en Miami. Pantallas TSL de 65 pulgadas, celulares Samsung, refrigeradora Master Tech y sillones reclinables Commodity. Aprovecha comprando y ahorrando tu Bono 14 con nuestras increíbles promociones. Vive la pasión del fútbol jugando la Copa Bono 14, solo en la Curacao, para vivir mejor. ¡Suscríbete al canal! Bueno, y continuamos con más información para todos nuestros televidentes. Gracias por continuar informándose con nosotros a través de plataformas digitales, redes sociales y a través de la señal de CTV Internacional, como estamos también a nivel nacional a través de TivoStar Canal 53, sistemas digitales y de cable. Y nosotros vamos a seguir con las noticias y nos vamos con la información importante, la noticia del día presentada gracias a Claro. Y es que sí, el día de hoy se realizó un taller de convergencia digital con el reconocido exdirector de CNN, en español Willy Lora, que nosotros estuvimos presentes y la verdad que adquirimos muchos conocimientos. Esto es para capacitación de varios periodistas y relacionados a la comunicación social que estuvimos presentes ahí, donde aprendimos temas tan importantes, cómo ha avanzado la inteligencia artificial, cómo poder realizar lo que son esto de las noticias, las redes sociales, cómo han evolucionado, y entre otros temas muy importantes como también la política, donde también estuvimos aprendiendo de muchos temas importantes. Pero veamos a continuación la entrevista que le hemos realizado a Willy Lora, que es exdirector de CNN en español. Así que veamos esta nota presentada gracias a Claro. Este día de las madres, regálale un smartphone desde 1049 lempiras. Claro presenta. Reconocido periodista internacional, Willy Lora es director de la cadena estadounidense CNN. Hoy se encuentra de visita en nuestro país. Una importante capacitación para periodistas de la zona occidental. Willy, háblenos sobre el tema que se está tratando. Bueno, primero gracias por la entrevista y el pasarla aquí de una manera divertida, pero interesante con los colegas. La visita es para entender dónde estamos como industria. La visita es para entender los retos que nos trae la nueva tecnología, cómo se deben implementarse y nosotros sacrificar la ética de lo que hacemos. También entender de que ahora vamos a entrar a un ciclo político aquí en Honduras y la importancia de entender una buena cobertura política al mismo tiempo de la importancia de los debates presidenciales. Yo creo que el tema de la inteligencia artificial es muy importante, de los ataques cibernéticos. Yo creo que es interesante esa conversación que hemos tenido hoy día y estoy muy contento con los resultados. Bueno, es importante el tema de la inteligencia artificial y cómo también ahora estas nuevas tecnologías han venido a convertirse en una herramienta que nos puede servir de utilidad, como también nos puede servir de manera negativa en lo que es el ejercicio del periodismo. Sí, porque es una herramienta, como tú dices, es una herramienta que se está tratando de regular, porque de dejarse no regulada podría convertirse en un problema por el tema de los empleos que se pueden perder. La gente tendría que reprogramarse o reentrenarse en términos de lo que está haciendo. Y esta tecnología también, los otros problemas es cómo se ha utilizado por la diseminación de noticias falsas. O sea, los fake news y cómo se ha utilizado políticamente para también destruir contrarios políticos, empresas. O sea, yo creo que hay que tener cuidado con ella. Es muy ventajosa, tiene muchos beneficios, pero también tiene muchos problemas. ¿Crees que vería amenazada nuestra carrera del periodismo a raíz de estas nuevas tecnologías? Bueno, ya está amenazada en varios rubros. O sea, ya la tecnología te permite diseños gráficos, redacción, te permite diseños de escenografías, te permite hacer reporterías con un avatar. O sea, un montón de cosas que son empleos que ahora mismo estamos utilizando que esta tecnología podría reemplazar y eso se convertiría en un problema. ¿Y cuál sería el reto para nosotros como comunicadores? Mantenernos al pie de la batalla en cuanto a las capacitaciones como estas y otras que nos ayudan a entender dónde va la industria, cuáles son las mejores oportunidades y de qué manera podemos nosotros no quedarnos atrás, sino que ir adelante de los cambios tecnológicos que estamos viviendo. Bueno, a nosotros se nos ha explicado acá lo que son las fake news, cómo no caer en estos engaños, pero me lo pudiera dar ahí a nuestros televidentes, instruir un poco acerca de cómo identificarlos. Yo creo que el gran problema, uno de los grandes problemas que traen las redes sociales es la rapidez y la inmediatez. Todos queremos salir inmediato con todo. Entonces, eso no nos permite revisar que la información sea veraz, que sea verificable, lo que vamos a postear, de que venga de una fuente confiable, de que podamos utilizar nuestros propios medios de verificación, de saber quién escribe, quién postea. O sea, el trabajo básico del periodismo que se debe estar haciendo, que no estamos haciendo, por el hecho de querer, de la inmediatez y querer salir primero. Yo, como dije más temprano, prefiero ser segundo y salir bien, y no primero y salir mal y tener que retratarme o sacar la historia de donde la posteé, porque no es real, es falsa. Entonces, yo creo que el tema de la credibilidad es muy alto y ahora mismo eso es lo que está en juego con el tema de la noticia falsa. Bueno, un agradecimiento al Centro Cultural San Pedrano, también a la Embajada de Estados Unidos que nos proporciona estas importantes capacitaciones. Pero, ¿cómo ha visto la aceptación de los comunicadores con los cuales se ha reunido en diferentes ciudades como San Pedro Sula, Tegucigal? Podemos tocar aquí en Santa Cruz. Sí, sí, muy bien, muy bien. O sea, yo siempre que vengo me voy muy contento porque veo el entusiasmo en los colegas, en los comunicadores y los periodistas de querer aprender más, de saber lo que está pasando, de recibir estas experiencias para poder hacer mejor su trabajo. Y yo creo que, como tú decías, el Centro Cultural San Pedrano y la Embajada se han ocupado de que cada año tendrán la oportunidad de venir y compartir con ustedes, que me encanta todo lo que hacemos, siempre para mí es un aprendizaje, aunque vengo a traer experiencia, pero aprendo mucho de ustedes y por eso estoy sumamente contento. Bueno, muchísimas gracias, don Willy. Bienvenido siempre a Honduras. Es un placer compartir nuevamente. Hemos estado ya en otras capacitaciones y esperamos seguirle teniendo por acá con nosotros. Gracias, gracias. Este día de las madres, regálale un smartphone desde 1049 lempiras. Claro, presentó. Gracias. 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 Continuamos con la información importante y siempre de parte de Claro, y es que el amor de mamá es inmenso y por eso regalale un smartphone PCD por solo 1049 lempiras, un TLC por 1899 lempiras o un Motorola por 2199 lempiras, todos con 5 GB de Internet, 150 minutos y mucho más. Adquirilo en tu punto de venta más cercano. Claro que sí. Y de parte siempre de Claro, tenemos un mensaje muy importante con Ricardo Stock, vocero de Claro y nos habla de temas muy importantes de parte de Claro. Veamos. Así es. Muy buenos días, amigos de CTV Internacional. Feliz inicio de semana. Tengo extraordinaria información que brindarles de parte de Claro, la red más rápida de Honduras. Y es que en Claro siempre le ofrecemos lo mejor a nuestros usuarios y esta semana no es la excepción. Vos podés disfrutar de los mejores beneficios incluidos en tus Super Packs desde 30 lempiras. Al activar tus Super Packs desde 30 lempiras, vas a comenzar a disfrutar de los mejores beneficios. Tienes Internet, llamadas y también mensajes ilimitados a la red de Claro. Estos Super Packs tienen minutos para que vos puedas hablar a otras redes y de esta manera comunicarte con los tuyos, con tu familia, tus amigos, tus seres queridos, esa persona especial en tu vida. Y aprovechando muy bien las redes sociales también, Facebook, Whatsapp, X y también Instagram, que son las redes sociales que estamos utilizando día a día. Y vos podés activar este Super Packs muy fácil, podés adquirirlo muy fácil. Ingresando a paquetesmiclaro.com.hn, paquetesmiclaro.com.hn, lo activas y disfrutas de estos grandes beneficios. También lo podés adquirir en nuestras tiendas Claro a nivel nacional porque está disponible en todo el territorio hondureño. También tenés la oportunidad en las pulperías, en mercaditos y otros comercios y establecimientos a nivel nacional, que son nuestros puntos de venta ubicados estratégicamente para que vos puedas también tener acceso a nuestros productos y también los servicios. Paquetesmiclaro.com.hn, activa tus Super Packs desde 30 lempiras y disfruta de internet, llamadas, mensajes ilimitados a la red de Claro, minutos para hablar a otras redes y redes sociales también ilimitadas. Elegí Claro, la red más rápida de Honduras, donde la conectividad se vuelve ilimitada. Un placer saludarles, les deseo una excelente semana y sigan disfrutando de toda la bonita programación de CTV Internacional. ¡Feliz día para todos! ¡Feliz día para todos! Han dialogado con el abogado Francis Cabrera, diputado por el Departamento de Copán. Y es que se refiere al tema sobre el Seguro Social en Santa Rosa, como también los problemas que ya está ocasionando el río Oruco, cuando no se tiene un puente construido. Veamos. Cabrera, diputado por Copán, abogado en relación a esto del Seguro Social. Bueno, para Jantarosa de Copán, esta propuesta que usted interpuso en el Congreso Nacional, ¿hasta el momento no hay respuesta a todo esto? Porque la gente sigue pagando todavía esto. Bueno, sí, es un tema que voy a seguir presionando en el Congreso de la República, porque no es posible que los afiliados al Seguro Social, igual que los patronos, estén pagando por un seguro que no les ofrece ningún servicio. Si usted no recibe el servicio, no tiene por qué estarlo pagando. Eso es lo justo, eso es lo correcto. Y esto no significa estar en contra de nadie. Significa que queremos que las cosas se hagan como se deben hacer, que se hagan como nosotros exigimos cuando estábamos en campaña. Y en este momento, tanto el patrón como el empleado le pagan al Seguro para tener nada a cambio. Así que eso es lo que estoy luchando yo, es para que o se reestablezcan todos los servicios del Seguro Social, o que ya no se pague el Seguro Social. ¿Y qué está pasando, abogado, que tal vez no se ha dado respuesta a lo que es esta petición? Bueno, yo pienso que es un tema de interés. Cuando a las personas o a los funcionarios no les interesa, hacen esto, se hacen los locos. Pero cuando a alguien le interesa un problema, le busca solución. Soluciones hay, y muchas. Pero al parecer a estos funcionarios no les interesa lo que el pueblo está sufriendo. Hablan de construir el hospital del Seguro Social en Santa Rosa de Copán, y eso tampoco nos debe nada. Mira, el tema de la construcción de un edificio a veces es un tanto complejo. Lo que debe de interesarle al usuario o al ciudadano es que tengamos medicamentos, que tengamos técnicos, que tengamos equipo, que tengamos medicinas. Porque pueden construir un edificio, pero va a estar el edificio ahí, botado y solo, sin medicamentos y sin nada. Ocupamos lo contrario, se ocupan medicamentos, se ocupa equipo técnico, se ocupan maquinaria, se ocupan un montón de cosas que son mucho más importantes que el edificio. Entonces yo creo que es un tema de ser muy claro con la población, pero esto solamente pasa cuando al funcionario le importa el pueblo. Cuando no le importa el pueblo, dice que todo está bien, dice que no hay ningún problema, aunque la realidad sea otra. Ahora abogado, en otro tema, el río Aruco ya empezó a dar problemas, el puente este no se culminó. Bueno, nosotros se los advertimos desde hace mucho tiempo. En invierno no se puede construir, en invierno es imposible, han dejado pasar mucho tiempo. Un presupuesto que nosotros aprobamos en el Congreso por mayoría, para que se construya ese puente, no lo han construido por una intención política. Y yo les dije con mucha antelación, no esperen a las elecciones para hacer ese puente. La gente los va a atacar, la gente se los va a recriminar. Hagan ese puente inmediatamente y la población lo va a agradecer. Lastimosamente no me hicieron caso, van a esperar hasta último año a hacer ese puente, van a esperar hasta último año para empezar a hacer algunas obras, esperando que la gente por eso nos dé el voto. Eso no va a pasar, la gente eso le molesta. Así que yo insisto, las obras que se puedan hacer, hagámoslas ahorita. No esperemos hasta elecciones, esperando que a cambio eso nos den el voto, porque a la gente también eso le va a molestar. Desahogado, con dos. El amor de mamá es inmenso. Después de todo, ¿quién más te hace tantas videollamadas? O reacciona a todas tus stories. Por eso, para el amor más grande, la red más rápida. Regalale a mamá un smartphone OPPO o TCL incluido, en planes pospago desde $26.99 dólares con navegación. América sin fronteras, llamadas y redes sociales ilimitadas. Contratalo en nuestras tiendas o al 2205-3333. ¡Claro que sí! Ya abrió sus puertas en Copan Ruinas Electroventas. Ven y aprovecha un 15% real en la compra de cualquier artículo. Además, recibe un regalo por tu compra. Tenemos todo lo que necesitas para tu hogar y para tus hijos. Visitanos en Copan Ruinas, frente al Museo de Escultura, locales de Hotel Camino Maya. Y en Santa Rita Copan, frente al Banco de Occidente. Comercial Electroventas, tenemos todo lo que necesitas para tu hogar. En 2024, tus oficinas principales, FedEx Copan Ruinas, FedEx Santa Rita Copan. Seguimos atendiéndote con envío de documentos, medicinas y encomiendas a todo Estados Unidos. Entregados en dos días en la puerta de la casa de tu familia. Ven y realiza tu envío de documentos a 1.900 lempiras. Aprovecha nuestro programa Precio de Viajero. A tan solo 12 dólares la libra, el envío de encomiendas mayores a 35 libras. Entregada siempre en dos días en todo Estados Unidos. Oficinas principales, teléfonos y WhatsApp. FedEx, oficina principal Copan Ruinas. Calle Los Artesanos, a la par de Mollies Pizza. 9821-5314. FedEx, oficina principal Santa Rita Copan. Plaza Hueso, a la par de Banco de Occidente. 94-46-48-55. Los mejores precios y las entregas más rápidas las encuentras en las oficinas principales, FedEx. Para el buen mantenimiento de su moto, Centro de Servicio Díaz. Continúa ofreciéndole lo mejor en repuestos, accesorios y mucho más. Ya contamos con nuestro departamento de llantas nuevas y usadas. Servicio de reparación para todo tipo de llantas. Por la compra de sus llantas o aceite, el cambio es totalmente gratis. Estamos ubicados en Santa Rita Copan, Barrio La Brixas. Carretera Internacional, salida hacia Copan Ruinas, frente a Pollo Express. Llantera Díaz, número 2, en Barrio El Sálamo, frente al campo de fútbol. Y en Copan Ruinas, Barrio El Centro, salida hacia la frontera. O llámenos a los teléfonos. 3254-3655-9886-3396. Lo mejor en llantas y repuestos lo encuentra en Centro de Servicio Díaz. Porque el más alto sentimiento de amor lo expresan las flores, Floristería y Variedades Chiret le ofrece los mejores arreglos florales, naturales y artificiales. Rosa por unidad y docena, pétalos de rosa y la más completa variedad de regalos para toda ocasión. Contamos con servicio a domicilio, llamando al teléfono 9961-0446. Estamos ubicados en Copan Ruinas, frente al Parque Central. En este mes de las madres, les saluda Floristería y Variedades Chiret. Se rentan amplios locales comerciales en Santa Rita Copan, apto para un supermercado, banco u otra institución. Ubicados en Barrio Nuevo Abajo. Para más información, comuníquese al teléfono 9797-6091. Llegó la economía a Copan Ruinas, Supermercado Omega. Con los mejores precios para que usted pueda ahorrar. Supermercado Omega. Ofreciéndoles todo lo de la canasta básica familiar, contando con diferentes áreas de lácteos, carnes, mariscos, verduras, área de limpieza y área de bebidas nacionales y extranjeras. Somos un mercado completo con todo lo que usted necesita. Supermercado Omega, atendiéndole en horarios de 7 de la mañana a 8 de la noche, de lunes a sábado. Y domingos, de 7 de la mañana a 7 de la noche. Supermercado Omega, con los mejores precios. Les esperamos en Copan Ruinas. Nos puede buscar frente a la terminal de buses. Salida a la entrada Copan. En Supermercado Omega, pensamos siempre en usted. En UCRIS te abrimos las puertas para que puedas iniciar tu vida universitaria. Hazlo por ti y por los tuyos. Da un paso adelante y retoma tus sueños con nosotros. Te ofrecemos una variedad de carreras diseñadas para impulsar tu éxito. Licenciatura en Administración de Empresas. Psicología. Derecho con título de abogado. Ya estamos en matrícula. Elige tu camino y comienza a construir tu futuro con nosotros. Visítenos en Copan Ruinas, Barrio Buenavista. Calle hacia Ceses Mil. Una cuadra delante de la despensa familiar. Frente a la calle de acceso, a la Escuela Juan Ramón Cueva. Copan Ruinas. Contáctanos al 9569-9993. Inicio de clases, 9 de mayo. UCRIS. Educación con valores. Inversiones Luxe. Somos distribuidores de la marca Pepe con un amplio surtido de jeans en diferentes estilos y tallas para damas, caballeros y niños. Tenemos camisas casual, formal, camisas tipo playera y blusas de buena calidad de marcas reconocidas. Variedad de accesorios como gorras, fajas, lociones y mucho más. Estamos ubicados en Copan Ruinas, Barrio El Centro, media cuadra abajo de Molineros Comercial. Atendiendo en un horario de 7 y 30 de la mañana a 5 y 30 de la tarde. Hacemos envíos a nivel nacional. Comunícate para más información al teléfono. 9992-0600. Somos Inversiones Luxe, tu tienda exclusiva de Pepe. Bueno, y continuamos con la noticia importante y es que el Plan Trifinio continúa desarrollando talleres para beneficiar a diferentes personas. Por ejemplo, hoy se desarrolló un taller de chocolatería que benefició a 15 mujeres. De esta manera dialogaron con Celio Arias de Plan Trifinio. Veamos. El ingeniero de Celio Arias es una de las personas del Plan Trifinio en esta zona de Occidente. Ingeniero, siempre el Plan Trifinio expandiendo, buscando la manera de generar empleo, poder apoyar a los emprendedores, invirtiendo en esta zona, gracias al trabajo que usted está desempeñando, la degenera presidencial y todos los que forman parte. Hoy hay algo importante. Bueno, buenos días. Pues es un día muy feliz para la oficina territorial de Plan Trifinio. Hoy arrancamos con unos talleres sobre chocolatería, en los cuales las personas van a aprender a cómo, desde el proceso de tostar hasta la finalización de un producto de lo que es chocolate. Pues esto viene desde ya dos meses, de los cuales se ha tratado de estar gestionando de parte de la designada presidencial. Pues ella siempre nos puya, ¿verdad?, a que busquemos esa gestión para poder hacer estos cursos, para fomentar lo que es la economía local. Ya hemos llevado bastantes talleres a lo largo de este año. Bueno, hace poco se finalizó lo que era el curso de fontanería y reparación de aires, de los cuales la clausura va a ser a finales de este mes. Pues el día de hoy estos talleres, se consiguieron 15 mujeres, la convocatoria fue abierta a través de los medios, las personas voluntariamente están participando. El taller va a tener duración de un día, aproximadamente de 10 horas. Ellas vayan a recibir su diploma. Además, estos cursos los vamos a estar replicando, vamos a hacer un total de ocho cursos, de los cuales vamos a hacer dos en Copanruinas a petición de la municipalidad, debido a la alta demanda de personas que querían este curso. Se decidió abrir una segunda convocatoria, que va a ser el día de mañana. Al igual, esto lo vamos a estar implementando en los que son los municipios de Tripiño, los cinco municipios que están a cargo de la oficina territorial, más San Jerónimo, que va a ser atendido, gracias a la cooperación con ONU Mujeres y Proyecto MELIT, también con CAS, que sin ellos no fuera posible. Ellos están poniendo gran parte de la contraparte de estos cursos, y no queda más que agradecerlos. Lo bueno de esto, ingeniero, es que incluye la teoría, y allí mismo van a la práctica, no dobles letras. Sí, de hecho, cuando estábamos formulando con la encargada de la instructora, que es la de Mayan Harvest, Yesenia Oliva, pues agradecerle a ella, a pesar de que ella es su rubro, trabaja en ese rubro, ella está comprometida a fomentar, a enseñar a estas personas, a pesar de que pueden ser una posible competencia en un futuro. Entonces, agradecerle en esa parte. Y cuando estuvimos formulando el taller, pues nosotros le pedimos que la parte teórica no fuera mucho, que la parte de la historia del cacao, todo eso, pues se quitó. La teoría. La teoría se quitó para hacerlo. El 99% del curso que se estará haciendo es práctico, para que las mujeres en un día ellas puedan aprender, por lo menos lo básico, para que ellas emprendan. Y finalmente, ingeniero, la designada presidencial, una señora con una trayectoria impecable, impecable, con una gran reputación en Honduras. Y a pesar de ser una persona de la tercera edad, siempre está activa, dirigiendo, apoyando, como es usted, pero ella quiere ver acción. Y en realidad, se nota que el plan Trifinio está vivo. Sí, bueno, ella siempre, verdad, toda la vida se ha movido por Honduras. Ella ha trabajado, a pesar de tantos años que lleva, ella sigue con la misma ilusión, la misma energía. Y nos motiva, como le digo, nos motiva a buscar. Ella, debido a ella, se ha abierto la oficina de género aquí en Copán. Ella, mucho apoyo para las mujeres, su enfoque en la parte de género, además de mejorar la economía local, que al final es uno de nuestros objetivos. Y bueno, tenemos buenas noticias también de parte de la Cura Sao. Así que usted, mucha atención para esta información que le estaré dando a conocer en este momento. Y es que juega la Copa Bono 14 en la Cura Sao. Y te llevamos a la final de la Copa América. Vení a la Cura Sao. Y por tus compras al crédito, estarás participando en el sorteo de 14 grandes premios que incluyen dos paquetes a la final de la Copa América en Miami, pantallas TCL de 65 pulgadas, celulares Samsung, refrigeradora, Master Tech, y sillones reciclables, reclinables, comodity. Aprovecha comprando y ahorrando tu bono 14 con nuestras increíbles promociones. Ponemos también a tu disposición nuestros canales alternos lacurazaoonline.com o al WhatsApp 3291-5052. Vive la pasión del fútbol jugando la Copa Bono 14 solo en la Cura Sao para vivir mejor. Y bueno, vamos a seguir con noticias que tenemos mucha información que darle a conocer a nuestros televidentes y hablando del mismo tema. Y es que 15 mujeres fueron las que se capacitaron en un taller de chocolatería por parte de Plantrifinio, donde aprendieron a elaborar chocolate artesanal. Los compañeros dialogaron con Yesenia Fuentes de Maya Harvest y que nos da más detalles sobre esto. Veamos. Bueno, se está llevando en Copan Ruinas una capacitación, un taller, como le quiera llamar, emprendedurismo. Maya Harvest es uno de los lugares, podemos decir, la casa del chocolate en esta zona y me acompaña esta mañana. Yesenia Fuentes. ¿Qué está haciendo usted con este grupo de mujeres que vemos que son de diferentes zonas? Bueno, muy buenos días. Agradecer a ustedes por estar aquí presentes. En esta oportunidad estamos capacitando el día de hoy 15 mujeres de diferentes zonas de Copan Ruinas en chocolatería. Pues estamos dando un curso de chocolatería básico, artesanal, que esto les va a servir a ellas, pues para que puedan, si ellas gustan emprender en un futuro, pues pueden hacerlo. ¿Verdad? ¿A qué edad descubrió usted que tenía vocación para lo que está haciendo? Pues fíjese que comenzamos desde el 2017. Desde el 2017 comenzamos a hacer nuestros primeros chocolates artesanales y luego nos fuimos capacitando, porque esto se requiere mucha, mucha capacitación para poder llegar hasta donde estamos. ¿No es solamente cortar la fruta? ¿Cuál es el proceso que lleva la fruta hasta en el árbol? ¿Luego qué es lo que sigue? Bueno, desde que nosotros tenemos la fruta en el árbol, hacemos un proceso de extracción, decimos de extracción de baba, del cacao, así se le llama a la almendra que viene dentro de la fruta. Luego va un proceso de fermentación durante cinco o seis días dependiendo del clima. Luego lo ponemos a un proceso de secado también, nos lleva otros cinco días más o menos ahí. Y luego pues el siguiente proceso que es el que están viendo las 15 mujeres ahorita, que de tueste y ya darle la transformación a lo que es ese maravilloso grano. El cacao también me imagino que tiene tiempo para poderlo consumir, no sé si lo pueden atacar el hongo al estar mucho tiempo guardado. El grano de cacao sí, tenemos que guardarlo en condiciones óptimas, de hecho tenemos que tener un lugar bien encerrado y tenemos que guardarlo en bolsas GamePro que son especialmente para guardar granos y cuidarlo pues para que no le entre humedad, para que no vaya a dañarse con hongos. La vi con unos moldes y la vi a algunas muchachas haciendo pues aplastando o amasando la masa del cacao ¿qué es lo que van a aprender el chocolate, bebidas, qué es lo que van a aprender en realidad de todo lo que reciban? Bueno, en esta oportunidad ahorita por las primeras horas están aprendiendo a hacer un chocolate bien artesanal en molino que ellas que ellas lo pueden hacer en su casa sin necesidad de tener máquinas muy costosas ¿verdad? Luego la siguiente etapa es ya hacer un chocolate más refinado que ya lo vamos a moldear y ya más parecido al que hacemos en Mayan Farbes. ¿Cómo hace usted para obtener la materia prima? Bueno, realmente compramos a productores de la zona y también tenemos nuestra plantación pequeña pero sí le sacamos provecho también pero en su mayoría es a productores de la zona. ¿Lo vende aquí en el local, restaurante, pero también comercializa el producto? Sí, así es. Lo vendemos también en otros sitios de aquí de Copanruinas también tenemos puntos de venta en San Pedro, en Teucigalpa y de Ángeles. Sí, finalmente esto viene de una herencia familiar, el aprendizaje, quién fue la primera persona que le instruyó a usted en esto o aprendió haciendo como dicen. Bueno, realmente mi madre ella tenía unos palos de cacao en su casa y ahí fue como ella de manera bueno, sin conocimiento podemos decir, ella hacía su chocolate artesanal, ¿verdad? No como el procedimiento que nosotros sabemos pero sí ahí fue donde yo vi por primera vez cómo se molía el grano y todo eso. Luego capacitaciones pequeñitas, muy pequeñitas que recibí para poder transformar el grano y luego otras capacitaciones que aún hasta el día de hoy yo estoy capacitándome todavía en este rubro. Sí, finalmente ¿cuál es el mejor cacao, el mejor producto, qué condiciones debe tener la fruta para que usted diga esta está buena? Fíjese que ahí sí es bien complicado porque eso depende del proceso que le demos en la fermentación y en el secado para poder obtener un cacao de calidad. Ahí esas dos partes son los cuáles de botella para que nosotros podamos decir este cacao me salió excelente para hacer un chocolate o este cacao me salió bueno para hacer una horchata o este me salió bueno para otro producto, para mascarillas, para tanta cosa que se puede hacer con el chocolate. ¡Gracias! Seguimos con más noticias y importante y por supuesto hablando del tema de la capacitación que se realizó el día de hoy en la ciudad de Santa Rosa de Copán para periodismo y en otros temas muy importantes que se van a conocer pues dialogamos también con Zuli Cuellar del Centro Cultural San Pedrano que gracias a ellos pues se hace parte y es posible puede realizar este tipo de talleres que son tan importantes para los medios de comunicación. Veamos a continuación. Encuentro con Zuli Cuellar del Centro Cultural San Pedrano con una importante capacitación se ha brindado hoy a periodistas de la zona del occidente del país Zuli con la visita nada más y nada menos que del exdirector de CNN el licenciado Willy Lora háblenos sobre esta experiencia que está viviendo acá el periodismo en el occidente. Así es para el Centro Cultural San Pedrano con el apoyo de la Embajada de los Estados Unidos a través del programa American Space es un gusto poder desarrollar este programa dirigido para comunicadores que se va a desarrollar en diferentes ciudades. Estuvimos el viernes y sábado en San Pedro Sula hoy en la hermosa ciudad de Santa Rosa de Copán posteriormente vamos a estar visitando a los comunicadores y todo el gremio periodístico de Tegucigalpa y Comayagua en esta gran gira del programa de Convergencia Digital ¿Qué es lo que se pretende con estas capacitaciones? Con estas capacitaciones el Centro Cultural San Pedrano a través de su programa American Space busca seguir empoderando y capacitando a todos los rubros en especial al gremio periodístico para poder mitigar la propagación de noticias falsas también brindar herramientas de actualidad como es cómo integrar la inteligencia artificial a ese día a día en las comunicaciones y también la cobertura política entre otros temas que Willy está cubriendo en esta gira ¿Cómo ha sido la respuesta a la aceptación de los comunicadores que estamos participando en esta? ¿Cómo lo ha visto? Sí, cada día nos sorprende o cada año nos sorprende cada vez más la aceptación este año estamos integrando también la visita a diferentes universidades así que estamos diversificando la audiencia con comunicadores ya consagrados así como toda la juventud que se está capacitando para poder ingresar y ser los próximos comunicadores del país Bueno, esto también es un reto para nosotros como comunicadores como periodistas el tema que se está tratando que es la inteligencia artificial las fake news y toda esa tecnología que ha venido a innovar en lo que es el campo de la comunicación Sí, sin duda alguna nosotros estamos tratando de estar a la vanguardia siempre de los retos que afrontan no solamente los periodistas sino la comunidad en general para poder brindar esas capacitaciones gratuitas ya que no hay arma más poderosa que la educación así que agradecemos a todas las personas comunicadores que promueven ese tipo de iniciativas y también a los que se unen porque no dudamos de que ellos van a ser esos portavoces para que sigan compartiendo las buenas noticias y así también promover esas buenas prácticas en la comunicación Bueno, ya habíamos tenido la oportunidad de estar en una capacitación con don Will y hoy le tenemos nuevamente por acá ¿él va a seguir viniendo? Sí, esperamos que sí todo va a estar también dependiendo de la aceptación de esa buena respuesta que estamos teniendo y este tipo de actividades y muchas más que van desde empoderar a la comunidad femenina el emprendimiento y demás vamos a estar diversificando la agenda Muchísimas gracias Gracias a ustedes y a todo el medio de comunicaciones que están promoviendo esa buena agenda ¡Gracias! Seguimos con noticia importante y es que también tenemos información importante de parte de Supermercado Omega y es que siguen premiando la preferencia de sus clientes y es que el fin de semana se realizó el sorteo de varios premios que se hicieron entrega el día sábado así que veamos a continuación quiénes fueron los felices ganadores ¡Esta suena apagado! ¿Y por qué? ¿Por qué? Por favor un cambio de luz que se está explicando el cambio de luz que se está hablando de un cambio de luz a la primera persona y vamos a ver si queda en el próximo ¡Gracias! 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 Sí, bueno conmigo ya Sonia Mariela ¿Qué le hablo? Le saludamos de Supermercado Omega Sí, amigo Y es que usted salió favorecida con un cambio de luz de la promoción del Día de la Madre ¿Con un qué? Un cambio de luz ¿En serio? Sí Entonces si quiere puede pasar el día lunes por su fondo le indicamos dónde va a ser dónde puede ir usted para que realice el cambio de luz Ah, ok Perfecto Bueno, felicidades Gracias Bueno, muchísimas felicidades a Sonia Cardona ella es la feliz ganadora del primer sorteo de un cambio de luz vamos a ver el segundo papelito para la ganadora del segundo cambio de luz aquí en Supermercado Omega recordándole que Supermercado Omega tiene todo lo que usted busca para la canasta familiar a los mejores precios y a la mejor calidad Vamos a ver el segundo premio la segunda Patricia Banegas es la segunda ganadora del segundo cambio de luz gracias a Supermercado Omega gracias Bueno, nos contestó la primera comunicación, vamos a hacer un segundo intento. Patricia Vanegas, esperemos que esté viendo esta transmisión o alguien que la conozca, es la segunda feliz ganadora de este segundo cambio de look, aquí gracias a Supermercado Omega. Vamos a seguir escuchando, a ver si está. Buenas tardes, con Patricia Vanegas. ¿Qué tal? Si hablamos de Supermercado Omega, fíjense que usted salió favorecida por sus compras en un cambio de look. Entonces le invitamos para que venga el lunes, por favor, por su cupón, para que pueda indicar dónde va a ser el favorecido para que se realice el cambio de look. ¿Y a dónde? El lunes lo vamos a decir nosotros a usted para que usted sea ahí y indicar dónde va a ser. Gracias, felicidades. Bueno, muchísimas felicidades, felicidades a Patricia Vanegas, la segunda ganadora de este segundo cambio de look, aquí en Supermercado Omega. Y nos vamos con el tercer premio, y es un bono de compra por mil lempiras, aquí en Supermercado Omega, agradeciendo siempre la preferencia de todos sus clientes que han estado acompañándoles desde sus inicios aquí, el supermercado de los Copanecos. Vamos a ver cuál sería el tercer premio, quién se lleva este bono de mil lempiras en Supermercado Omega. ¿Quién se lleva, quién se lleva, quién se lleva? Mariane Bondruz. ¿Mariane? Mariane, seguramente, pero el nombre no es alguien de por ahí. Mariane, es una que era apuntada. Una apuntada. Bueno. ¿Dónde está? ¿Dónde está el barco? Vamos a ver si responde Mariane, es la ganadora de estos mil lempiras en bono de compra en Supermercado Omega. Gracias. Gracias. Un intento. ¿De dónde está? Según el cliente. Gracias. 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 Así que le invitamos a que haga sus compras en Supermercado Mega Donde aparte pues de tener buenos productos, buenos premios Y buenos precios también usted participa en diferentes premios de temporada Aquí en Supermercado Mega Vamos a escuchar tal vez Diego Azag ¿Qué pasa de la llamada? Hola Raúl Hola, ¿cómo está? Mucho gusto Muy chingosa, muy calienta Sí, ¿verdad? Fíjense que usted salió favorecida en el bono de mil empiras Que estaba rifando en Supermercado Mega por el Día de la Madre? Ok, repíteme muy lento Usted salió favorecida en la rifa que estaba realizando en Supermercado Mega Por el Día de la Madre por un bono de mil empiras en compra ¿Qué? Usted ganó, entonces puede presentarse a la tienda cualquier día Y puede gastar mil empiras y la Supermercado Mega le va a regalar la compra Por mil empiras No entiendo, yo necesito pagar mil empiras para comprar No, no Supermercado Mega le regala mil empiras a usted en compras ¿Por qué? Porque salió favorecida en el sorteo del Día de la Madre Por su compra, usted depositó su factura Y usted salió en lenta con el bono de mil empiras Yo no tengo, yo no, yo no quiero mis facturas, nada Esta es basura, mis facturas No, pero usted hizo una, la última compra que usted hizo El 14 de mayo Usted metió su factura aquí a la, a la urna y salió ganadora Si, yo ponga, ponga a la urna y ganar alguna Si, usted ganó, usted ganó ¿A quién? Usted ganó mil empiras en compras Cuando quiera venga aquí al Supermercado, yo le explico Ok, so, ah, ah, mi carro, mi carro es del hospital Ah, ok Listo, entonces, cuando pueda usted pase por aquí Yo le explico mejor Ok, so, voy a, voy a, no sé cuándo, la próxima semana No sé cuándo yo necesito todas, voy a regresar en una semana Ok, está bien, aquí le esperamos Ok, muchas gracias a Raúl Felicidades Adiós Adiós Bueno, ahí tenemos ya El sorteo de los tres premios ¿Cómo se siente, don Raúl, de seguir premiando la preferencia de sus clientes? Pues bien, agradecemos a cada uno por sus preferencias Y queremos hacer todas las cosas transparentes para que ellos miren que han sido ganadores Y los invitamos para que sigan participando en nuestras promociones Entonces, tenemos una sorpresa para el mes de junio que es el día de los estudiantes Pues tenemos promoción y tenemos una riva de sorpresas para los estudiantes Los esperamos y los invitamos a que sigan comprando aquí en Supermercado Omega Excelente Compartamos ahí con toda nuestra teleaudiencia, don Raúl ¿Qué podemos encontrar aquí en Supermercado Omega? Pues aquí encuentran todas las canastas básicas, refrescos, carnes, verduras y todo lo que usted necesite para su casa, limpieza y muchas cosas más Los invitamos a que nos visiten, que comprueben nuestros precios para que miren que lo que promocionamos es real Muchísimas gracias, don Raúl Aquí vemos pues Supermercado Omega siempre ofreciendo lo mejor Y este día rifando estos tres premios Premiando la preferencia de sus clientes Vamos a hacer un pequeño recorrido aquí Para que usted vea qué es lo que puede encontrar aquí en Supermercado Omega Vamos a ver por aquí productos de higiene, aseo personal, baterías Por acá tenemos el área de aseo personal También encuentra usted todo lo que necesita para sus bebés Por aquí tenemos variedad de marcas en pañales También pañales para adultos También por aquí tenemos Bueno felicidades a las madres que fueron ganadoras de estos premios tan buenos de parte de Supermercado Omega Así que usted siga participando, siga haciendo sus compras para que de esta manera pueda seguir participando En muchas sorpresas más de parte de Supermercado Omega Nosotros de esta manera nos despedimos Le vamos a dejar un poco con el resumen Con el resumen internacional de noticias que ha preparado el compañero Edras Contreras Y luego vamos a dejarle un poco con el resumen de lo que se realizó el día sábado En la elección de la reina de la feria en Santa Rita de Copán Que vimos que muchos televidentes y amigos de las redes sociales estuvieron pero bien conectados Ya estuvimos viendo varios comentarios de muchas personas que estaban ahí apoyando a su candidata favorita Y bueno no resultó más que algún comentario divertido Y pues esa es la idea que la gente siempre esté interactuando con nosotros Pero ahí les vamos a dejar a continuación el resumen internacional Y luego un resumen y darle a conocer pues también a la feliz ganadora Quien ya creo que este próximo fin de semana verdad Se va a hacer lo que es la coronación de la nueva reina del bello municipio de Santa Rita de Copán A la cual felicitamos muy bella muchachita y por supuesto todas muy lindas Muy preparadas, modelaje, estilo, muy bien vestidas Con mucho glamour El modelaje estuvo muy lindo Muy bonita representación de todas estas hermosas chicas Así que éxitos para todas y felicidades para la ganadora Nos despedimos Buenas noches para todos A nombre de la licenciada Kenny Valdeza en Master Audio Video El compañero de Tras Contreras, su servidora Melisa Díaz Nos vemos a la próxima si así Dios lo permite Nos vemos Buenas noches